Les cuento que ya está con nosotros Fernando Gutiérrez, él viene de Guti Company y nos trae muchísimos productos para que usted conozca qué le puede regalar a su papá en este 17 de junio. Si todavía no ha encontrado el regalo ideal y le gusta hacerlo personalizado, pues esto va a ser su mejor opción. Bienvenido, Fernando, a las cámaras de tu mañana. Veo que traes varios productos que todo es pendiente porque cualquier producto de estos puede ser suyo más adelante. Contanos de qué se trata todo lo que vos realizas. Así es, Mónica. Traigo varios productos para los televidentes. Nos encargamos de personalizar, hacer aquellas cosas, camisas, gorras, tazas, todo personalizado, fotografías, con frases bonitas. Y decir que si yo quiero que salga el rostro de mi papá, también se puede. Sí, se puede, claro. Podemos hacer maravillas. Pueden hacer maravillas. De verdad que aquí estoy viendo ya una taza, miren qué original, con su corbata, su camisa de cuello. Y atrás dice, feliz día. Así que usted la puede personalizar y dársela a papá para que tome ese cafecito que tanto le encanta. Además que también le puede poner su nombre u otros detalles que aún no se le ocurran. Así es, todo lo que quieran. Y ya saben, nos pueden buscar en las redes sociales, como Booty Company. ¿Qué productos ofrecen? Aquí estoy viendo camisetas, almohadas, pero tienen otros productos que le ofrecen a las personas. Así es, tenemos productos de impresiones y personalizados, camisas, tazas, cojines. También contamos con lo que son banners, stickers y todo eso de impresiones. Así es, miren, nosotros aquí en pantalla voy a mostrar. Ay, qué bonito, yo soy Gooty. Bueno, aquí estamos viendo en pantalla una camisa de Superman para todos aquellos padres que les gustan los superhéroes, pero en esta ocasión sería superpapá. De verdad que yo tengo un superpapá y quien quita que le compre una camisa de estas muy bonita. Yo creo que va a quedar muy contento en el sentido de que de verdad que es bonito que a alguien le diga, usted es un superpapá en mi vida. Y de verdad que aquí tenemos también una gorra. Por si no quieren la camiseta, también pueden tener la gorra. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Me pueden encontrar como Booty Company y también me pueden llamar al 7404-6322 y ahí estamos para atenderles. Ahí están para atenderles y podemos mandar los diseños que nosotros queramos. Así es. Mira, ya voy a botar esto, pero quiero enseñar la taza que está atrás. Entonces, también hay para muchísimas cosas. Mira, me gusta eso que dice, eres nombrado el papá del año por tu paciencia, tus consejos, cuidarme, abrazarme y besarme. De verdad que es algo que todos los padres deben de hacer con sus hijos para que ellos tengan unos buenos recuerdos y para que toda la vida, el Día del Padre, y no solo el Día del Padre, sino que todos los días del año estén pendientes de cada uno de ustedes. Deje buenas semillas y sin duda sus hijos van a estar ahí en las buenas y en las malas. También tenemos estas almohadas que las podemos encontrar, ¿verdad? Así es. Pueden encontrar todo este tipo de personalizados, son superprecios, hay diferentes precios y no duden en llamarnos. O sea, que hay de todos los precios al alcance de cualquier bolsillo, porque en esta etapa que estamos muy jóvenes, a veces no tenemos la economía suficiente para darle, quizás darle o gastar muchísimo dinero, pero sí queremos darle un buen detalle y qué mejor que hacerlo con usted, porque son detalles que están al costo y muy bonitos. Veo ahí unos labios y un bigote, todo eso lo podemos encontrar. Sí, todo eso. Y comentarles que hacemos entregas en centros comerciales, así que súper fácil para podernos encontrar por ahí en algún centro comercial. Veo también otros bigotes que también de princesas, es decir, que no solo para el Día del Padre, sino que tienen para muchísimas ocasiones. Papá de mayor, quiero ser como tú. Qué bonito, yo estoy puesto en una de mis redes. Y yo quiero ser como mi papá. Yo creo que hay muchas cosas que tengo de mi papá que son muy buenas. Ahí estamos viendo también una gatita para todas aquellas que quieren lucir siempre guapas y de una forma creativa. Si yo quisiera un perrito, también me lo diseñaste. Sí, también se puede, se puede. Puede ser. Bueno, y en ese momento les cuento que también vamos a estar regalando algunos productos para que usted se los pueda llegar a casa. Así que si llama al 21-32-1010, yo le voy a estar regalando un producto. Claro que le voy a hacer una pregunta y si usted ha estado muy atento, se lo va a poder llevar para su papá. Bueno, recordemos las redes sociales para que los amigos televidentes no digan que soy mala. Recordamos las redes sociales y también que se... ¿Dónde son entregados los productos para que la gente al llamarnos tenga ya lista la respuesta? Nos pueden encontrar en Sheik como Beauty Company y nos pueden llamar al 7404-6322 y hacemos entregas en sistemas comerciales. Así que llamen, llamen y se van a ganar. Así es, se van a ganar uno de esos productos. Entonces voy a ver, para animar a las personas cuál producto vamos a rifar primero. Una camisa, ¿verdad? Una camisa. Mira, ya sea la de... Le voy a dar a escoger, al que me hable, le voy a dar a escoger si quiere la de Superman o si quiere esa que está muy bonita. Papá, te mereces un monumento por estar ahí en todo momento. Feliz Día del Padre, hasta con una rima, ¿verdad? Así es. Están muy bonitas, muy creativas. Si usted también tiene una frase que le encanta, podemos decirte, mira, me puedes poner esta frase en camiseta o en alguna taza. Así es, se puede hacer todo lo que quieren. Si tienen una idea, nos mandan su idea y nosotros elaboramos el diseño. Eso es lo que me gusta, que sos un joven muy creativo. ¿Cómo nace la idea de realizar todos estos productos? Bueno, nace... Que soy bien curioso. Sí, está bueno. Nace hace seis meses ya, con la idea de andar algo único. Y primero empecé estampando mi nombre. Quería mi nombre en todo. Quería su nombre en todo. Y luego ya empecé a estampar para otras personas y así fui creciendo poquito a poco. Fuiste creciendo poquito a poco y es que esa es la meta de un emprendedor. A veces comenzás aprendiendo algo a estampar y vos decís, bueno, lo voy a hacer para mí. Después ves que la gente quiere. Pero ya tenemos una llamadita, tenemos a Salvador Hernández. ¿Qué tal, Salvador? Hola, buenos días. Hola, mira. ¿Cuál camiseta, primero te voy a preguntar, cuál camiseta te gustaría ganarte? Esa que dice, ¿Papá, te mereces un monumento o la de Superman? No, la de este, ¿Te mereces un monumento? ¿Esa? ¿La que tengo en mis manos? Sí, sí, sí. Vaya, es muy fácil. Te voy a preguntar, ¿Cómo están en Facebook? Como Gucci Company. ¡Eso! ¡Así es! Eso me encanta, que sean books. Así que, mira, no cortes, no vaya a colgar para que le tomen cada uno de sus datos y así esta camiseta ya es suya. Así que no corten, que le escriban bien su nombre para que usted la pueda venir a recoger. ¡Qué bonita! La va a andar luciendo ahí, yo creo que, no sé si es para su papá o para él, pero ya se nos fue la camiseta en este día. Muchísimas gracias por habernos llamado y de verdad que ahí lo van a estar anotando. Otros productos también nosotros los vamos a regalar, esas gorras y esa otra camiseta las vamos a regalar por medio de Facebook. También tenemos otra que dice, ¿Has conquistado? Bueno, tenemos a Mario. Hola, Mario. Bueno, le voy a dar de escoger a Mario también el premio, ¿verdad? Esa ya se nos fue, así que tenelo. Mario. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Mario. Es un gusto saludarte en esta mañana. Me gustaría que escogieras qué te querés llevar, si una taza, la camisa de Superman o querés llevarte esa linda almohada o alguna gorra. La camiseta. La camiseta de Superman, vaya. Entonces va a ser muy fácil la pregunta, ¿dónde se entregan los productos? ¿Dónde hacen las entregas de los productos? Ah, bueno, la página de Facebook me quiere decir, ¿cómo están entonces en Facebook? Booty Company. Excelente, ¿verdad que muchísimas gracias por habernos llamado? Vamos a dar la camiseta porque ha llamado muy tempranito y de verdad que esa camiseta va a ser suya. Recuerden no colgarnos para que puedan tomar cada uno de sus datos y así se pueda llevar ya a casa esa camiseta y lucirla súper bien. Recordemos dónde podemos hacer los pedidos y con cuánto tiempo de anticipación porque sabes que los salvadoreños un día antes, una noche antes y ya lo queremos para el día de mañana. Así es, lo pueden hacer tres días antes y ya lo ponemos el día de, agendamos el día de entrega. Miren, recordarle a Mario que nos vuelva a llamar porque no nos dejó sus datos para que se pueda llevar la camisa. Ahí queremos anotarlo pero antes le voy a dar otra llamadita así que este teléfono está muy caliente así que hay que aprovechar en contestarlo. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Mira Gabriela. Hola Gabriela, que se le ha ganado un premio. Vaya, yo le voy a dar el premio y solo quiero saber qué se quiere llevar, si esa linda almohada, si esa taza o esa la taza de la corbata o una gorra porque ya camisetas no tengo. La almohada. La gorra, esta. La almohada. La almohada. La almohada. La almohada, está bien bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, esa almohada puede ser suya y como queremos posicionar la página de Facebook de nuestro amigo, cuéntenos cuál es. Kuti Company. Eso, excelente, mire qué lista usted. Le voy a pedir un favor, que no nos cuelgue para que podamos anotar cada uno de sus datos y esta almohada ya es suya, así que no cuelgue. Oiga. Muchísimas gracias. Podemos hacer nuestros pedidos con cuánto tiempo de anticipación? Tres días antes. Tres días antes en la página de Facebook. Así es, en la página de Facebook, Guti Company o al celular 7404-6322. Así es, usted puede hacer su pedido, personalizarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y traer todos estos productos que la gente ha estado emocionada de adquirirlos y les cuento que estos, estos cuatro, ¿verdad? que nos vamos a regalar, van a estar por medio de Facebook, así que cualquiera de estos cuatro productos puede ser suyo. Más adelante, nosotros vamos a estar subiendo una foto para que usted le dé me gusta. Mientras tanto, nosotros seguimos con más de tu mañana y aquí tengo una linda sorbata. ¡Soy un hombre de hermido! Y cuando llego a una fiesta ¡Soy un hombre de hermido! Yo me pongo a parrandear ¡Soy un hombre de hermido! ¡Me gustan las diversiones! ¡Soy un hombre de hermido! ¡Soy un hombre de hermido! ¡Soy un hombre de hermido! ¡Soy un hombre de hermido!